Estás bajo tu suelo, con tu gente en tu región. Si soy lo que soy, si pretender lo que no soy, embracarme en un solo palpitar de la tierra, en un solo corazón. Yo vivo en Antioquia. Antioquia, Antioquia, Antioquia es la mejor. Hola, me llamo Melanino Guerra García, vivo en el barrio Andalucía y llevo acá seis años. Yo escogí la fuente de la traversa porque mi hermano la tocaba y me parecía muy linda, fácil, chévere. Y es como el instrumento más fácil de tocar porque no necesita tanto viento. Entonces me gustó la flauta y ahora estoy enamorada de mi flauta. Me gusta venir acá a la escuela de música y me siento agradable porque acá tengo algunos compañeros, acá charlo bien. El profesor con el que me dan la clase es muy chévere, no es tan regañón porque no hay cosas que no me gustan. No, acá es todo chévere y me gusta porque acá me tratan bien, acá tengo un espacio chévere como por no desahogarse y realajarse. La escuela de música ya fue, ya pasó de ser como esa inquietud intelectual a ser como la parte, ayudarla en la parte emocional, a sanar heridas a través de las melodías. Acá recibió la inquietud de la composición. Juntas nos reunimos y hacemos pequeñas composiciones. Acá recibió la inquietud musical. Melanie habla, Melanie se expresa, Melanie grita, Melanie canta, Melanie juega. Pero acá ellos se apasionan por la música y a través de esa pasión se van aprendiendo a disciplinar para sus clases, sus ensayos. Y esa disciplina ya sale afuera, a los otros espacios, sale al estudio, sale a los deberes que ellos tienen en el hogar y a las demás actividades que quieren emprender en la vida. Medellín futuro.